El buzo mexicano Leobardo Morales, poseedor de dos marcas mundiales de buceo adaptado, promovió en Londres el turismo para discapacitados. Morales, quien tuvo que ser amputado de una pierna después de sufrir un tipo de cáncer, logró en tan solo tres años sumergirse a 125 metros de profundidad y bucear 15 kilómetros en ocho horas. Yo tengo una frase que me define y esta frase es que la discapacidad es un estado mental, no es físico. He tenido el honor de tener dos récords mundiales y ahora me dedico a ser instructor de buceo, soy instructor para personas con discapacidad, también me dedico a dar conferencias y hablar de integración, deporte, capacidad. El buzo mexicano habló a Notimex de su próximo reto en un cenote de Quintana Roo. Al presentarse en la Embajada de México en Londres, el atleta compartió un video sobre cómo superó su discapacidad y logró convertirse en uno de los pocos instructores de buceo adaptado del mundo. Mi intención es bucear 150 metros de profundidad, que más o menos para tener proporciones como cuatro veces lo que un buceador recreativo puede bajar y a su vez conjuntar este evento para que sea también un evento con causa y podamos ayudar a diversas organizaciones y asociaciones sociales, involucrarnos muchas personas, invitar a personas que como yo son sobrevivientes de cáncer o que están luchando contra el cáncer y asociaciones en pro de la atención a personas con discapacidad. Y entre todos hacer un evento bonito, que cada metro que se pueda descender sea un metro con causa y que con eso podamos apoyar a más personas. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.